En aire debió de haberse llamando a Melender Hoy al center Figuero timbal Cortex Leño puño pata Arranca en los pies Parece análisis mucho más estudio pero Habemos sacado un pesa El 80 Arrimate Conectado a la pierna izquierda Que está Lanza la pierna derecha Cuidado con esas porque Está ascendente No había empate al piso Está chiquón De vez de más entera en este momento Era su aparente Ese que ya La cuchara El último esfuerzo Podemos ver Es la primera vez que el evento Popularmente Locha potencia ¡Woo! ¡Ven! 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 ¡Apulera y ya! ¡Rapael marcando el ritmo! ¡Ven! 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 Tiene la edad